Bienvenidos. En este vídeo les traemos 5 trucos infalibles para eliminar el mal olor de su casa. A veces, por más que limpiemos y ventilemos, persiste un olor desagradable que nos incomoda. Pero no te preocupes, con estos consejos prácticos y sencillos podrás mantener tu hogar fresco y perfumado. Comencemos. Truco número 1. Ventilar. La ventilación es fundamental para mantener un ambiente fresco y saludable en el hogar. Es importante abrir las ventanas y puertas de la casa para permitir la circulación de aire fresco. Al hacerlo, se renueva el aire y se elimina la humedad, y los olores desagradables que pueden acumularse en el hogar. Para ventilar correctamente, es recomendable abrir las ventanas de la habitación opuesta a la que se está ventilando. De esta manera se produce una corriente de aire que atraviesa toda la casa. Además, es aconsejable ventilar al menos 10 minutos al día, preferentemente por la mañana temprano. En caso de vivir en una zona con altos niveles de contaminación o polen, es recomendable ventilar en horarios en que los niveles de polución son más bajos. También, es importante asegurarse de cerrar las ventanas y puertas cuando se encienden dispositivos que emiten gases o sustancias químicas para evitar la acumulación de estos elementos en el hogar. Truco número 2, flores y plantas. Las plantas son un excelente recurso para purificar el aire y dar aroma al hogar. Algunas de las plantas más recomendadas para lograr esto son la lavanda, el jazmín, la menta, el romero y la gardenia. Además de tener un agradable aroma, estas plantas también tienen propiedades relajantes, estimulantes o energizantes. Además de las plantas mencionadas, las plantas de interior en general ayudan a purificar el aire al absorber los gases tóxicos presentes en el ambiente y aportar oxígeno. Esto puede mejorar la calidad del aire en el hogar, y reducir la cantidad de polvo y otros contaminantes. Es importante recordar que algunas plantas pueden ser tóxicas para las mascotas, por lo que es importante investigar antes de comprarlas y colocarlas en lugares seguros. También es importante cuidar la limpieza y el riego de las plantas, ya que las hojas y la tierra húmeda pueden acumular moho y generar malos olores. Truco número 3, difusores de aroma. Los difusores de aroma son una excelente opción para refrescar el ambiente, y crear un ambiente agradable en el hogar. Hay diferentes tipos de difusores, desde los eléctricos hasta los que utilizan varillas de madera o cerámica para difundir el aroma. Los difusores eléctricos son una opción popular ya que son fáciles de usar y permiten controlar la intensidad del aroma. Para utilizar un difusor de aroma, primero se debe elegir el tipo de esencia o aceite esencial que se desea utilizar. Se pueden utilizar diferentes aromas según la época del año, la hora del día o el estado de ánimo. Por ejemplo, los aceites de lavanda son ideales para crear un ambiente relajante y propicio para el sueño. Una vez elegido el aroma, se debe agregar al difusor según las instrucciones del fabricante. Es importante asegurarse de no agregar demasiado aceite ya que esto puede ser abrumador y generar un aroma desagradable. Además, es importante limpiar el difusor regularmente para evitar la acumulación de moho o bacterias. Truco número 4, bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un producto económico y fácil de conseguir que pueda ayudar a eliminar los olores desagradables en el hogar. Para utilizarlo, se puede espolvorear una pequeña cantidad en alfombras, sofás, colchones u otras superficies que absorben olores. Luego se debe dejar actuar durante algunas horas antes de aspirar o sacudir el bicarbonato. Otra forma de utilizar el bicarbonato de sodio es colocarlo en recipientes abiertos y dejarlos en lugares donde se concentran olores desagradables, como la nevera o el baño. El bicarbonato absorbe los olores y ayuda a mantener el ambiente fresco y limpio. Además de eliminar los olores, el bicarbonato de sodio también es un excelente limpiador para la casa. Se puede mezclar con agua y vinagre para limpiar superficies como azulejos, hornos, grifos y más. Su propiedad abrasiva suave y no tóxica lo hace una opción segura y efectiva para limpiar el hogar. Truco número 5, limpieza profunda. Una limpieza profunda es esencial para eliminar los olores persistentes y mantener el hogar fresco. Para ello, se debe comenzar por hacer una lista de las áreas que necesitan una limpieza profunda, como el baño, la cocina o las alfombras. Es importante asegurarse de tener todos los productos de limpieza necesarios antes de comenzar. En la cocina, se debe prestar especial atención a la limpieza del horno, la nevera y los electrodomésticos, ya que pueden acumular residuos y generar olores desagradables. En el baño, se puede utilizar una solución de agua y vinagre para limpiar la taza del baño, el lavamanos y la ducha. En las alfombras y tapicerías, se puede utilizar una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad. También se pueden utilizar productos especiales para limpiar manchas y eliminar los olores. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para evitar dañar las superficies. En resumen, una limpieza profunda regular es esencial para mantener el hogar fresco y eliminar los olores persistentes. Se debe prestar atención a las áreas que acumulan más suciedad, y utilizar los productos de limpieza adecuados para cada superficie. En conclusión, eliminar los malos olores en casa es fundamental para mantener un ambiente agradable y saludable para nosotros y nuestra familia. Esperamos que los 5 trucos que hemos compartido les sean de utilidad, y les ayuden a mantener su hogar fresco y limpio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Carla Peña para recibir más consejos, y trucos de limpieza y organización del hogar, y visitar el sitio ordenov.com para encontrar más recursos útiles. Nos encantaría saber sus experiencias y recetas de productos de limpieza caseros en los comentarios, así que no duden en compartirlos. Gracias por leer y por cuidar su hogar.